La Organización de Estados Americanos celebra una nueva edición anual de su Asamblea General. La reelección de Daniel Ortega en Nicaragua está en la agenda de la reunión y serán los países los que decidirán alguna sanción. El secretario general Luis Almagro afirmó haber entregado a los países un análisis técnico sobre las elecciones. Se pide la anulación de las elecciones realizadas el domingo, así como la realización de nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, la Secretaría General, el Consejo Permanente, siempre han estado dispuestos a apusar un proceso electoral limpio, transparente, justo en Nicaragua. Recientemente la OEA tuvo dos resoluciones de condena sobre la crisis democrática y los presos políticos en Nicaragua. Ahora una sanción o una posible suspensión de la nación centroamericana está en la mesa de trabajo de los países durante esta Asamblea. Los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer y obviamente instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano. Por su parte, el representante de Nicaragua en la OEA, Arturo Masfields, pidió no intervenir en los asuntos internos y respetar la decisión de sus ciudadanos. En Nicaragua votan los nicaragüenses y eso merece respeto y tiene que ser respetado. Aunque sigamos viviendo en visiones de una América retrógrada, estamos en una América renovada. Sobre la reelección de Nicaragua, España junto al resto de la Unión Europea no reconoce los resultados de los comicios que carecen de garantías. Esas fueron las palabras del Secretario de Estado de España para Iberoamérica en la OEA. Divalizet Cash, Bosnia América, Washington.